Hola a finísimos suscriptores, he vuelto hoy y extraigo la crítica a un juego que personalmente me encanto. Se trata de Metal Gear Rissing Revenganza, un juego que tuvo demasiados problemas para ser realizado. ¿Valió la pena la espera? Comprobémoslo como siempre. Calificaremos gráficos, jugabilidad, historia y banda sonora. Comencemos gráficos. La verdad nada sorprendente. Incluso se podría decir que algunos modelos se ven raros como el mismo Raiden al principio. Pero la iluminación ayuda mucho a que se vean más chulo. El es una auténtica pena que al parecer como ya se acaba esta generación están bajando mucho la calidad. Pero eso es en cuanto a las cutscenes porque las animaciones de pelea son sublimes. Mientras estás jugando por esto se lleva un 7. Jugabilidad me van a perdonar pero en mi opinión la jugabilidad está al nivel de un débil Mike Green. Y no recordaba la última vez que esperaba a que llegara otra oleada de enemigos para cortarlos como su. Si es un auténtico deleite pelear contra cualquier rival. Lo que hace que la infiltración se vuelva innecesaria por no decir indeseada. Y sobrepuesta a los movimientos Raiden son tan fluidos que conectar combos es algo que necesitarás. Si si hay defensa hay forma de fijar al enemigo pero es un juego que exige que te aprendas los controles. Que es algo que te prometo agradecerás cuando apliques combos que te dejaran con la boca abierta. El modo katana es un asunto espectacular del cual no se puede abusar. Lo que evita que los gamers comiencen a machetear como locos. Y que apliquen combos me podría quedar hablando todo el día. De cuanto me encanto la jugabilidad pero no hay tiempo por esto se lleva un 10 esote. No mames ningún juego se puede llevar un 10 perfecto no seas mamón ningún juego perfecto. Por favor no me golpees. Sasuke nunca creí decir esto pero tienes razón no puedo darle un 10 perfecto a ningún juego. He de admitir que si hay algunas cosas que no terminaron de hervir así que se lleva un 9, 5 siendo profesionales. Bueno joder continuemos. Historia. Es una historia clásica de una con slash. No se espera en una historia como la de Metal Gear Solid 3 pero definitivamente cumple su objetivo. Incluso no se siente un juego con poca historia. Los diálogos son buenos y los de Codec aún más le dan un balance al juego y lo mantiene interesante. Definitivamente es digna de Metal Gear pero ciertamente no se compara a si se gana un 8, 0 música. Que les puedo decir esta de putis y si 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 ma madre es definitivamente sublime si la jugabilidad se llevo un 9, 5 esto un 10 fusionadas ambas hacen un auténtico deleite el cortar a los enemigos. Se fusiona perfectamente con las situaciones. Les recuerdo con especial cariño la pelea con Mon Swan cuando intentaba cortarlo y el se dividía. Yo me sentía totalmente impotente y el host comenzó con toda la fuerza vocalizaciones y de repente me dije a mi mismo pero que carajo estoy jugando. Esto es una edición espectacular especialmente las vocalizaciones y como a mi te gusta el rock te maravillarás. Ah que más les puedo decir de puta madre se gano un 10 así que ya saben sumamos 7 más 9, 5 más 8 más 9, 5 y nos queda un 8, 6. Un juego espectacular pero no perfecto yo lo goce de principio a fin recomendado. Bueno eso es todo por ahora pronto volveré conmigo.